¿Qué es la historia de Usagi con un chico de ensueño? Es lo que ambos luchan contra las fuerzas del mal. Sin embargo aún existen misterios y curiosidades que oculta el príncipe de la tierra, que bajo la identidad de un caballero con smoking, entraban escenas con pétalos de rosas y frases románticas que terminaron por hacernos caer rendidas de amor. Así que quédate conmigo en un video nuevo sobre Mamoru Chiba, y su identidad secreta, ya que les traigo. Top 5 Curiosidades de Tuxedo Mask Número 5. ¿Cómo se creó Tuxedo Mask? La creación de los personajes o las inspiraciones que ha tenido Naoko Takeuchi para darles la personalidad que tienen ahora. Es uno de los temas que más me han pedido en el canal, por lo que en el puesto número 5 explicaré qué hay detrás de la creación de Tuxedo Mask. ¿Cómo es que se originó este héroe con traje de smoking y un antifaz? Pues, aunque fue algo novedoso y bastante atractivo vestirlo así, ciertamente era algo inusual para un estudiante de preparatoria o universidad. Sobre todo si en el manga era un ladrón de joyas. Pues bien, todo apunta a que Naoko tomó de referencia al personaje. Finduit Twenty Faces, o conocido como el demonio de las 20 caras de la adaptación japonesa de 1977, creado por Edogawa Rampo, ya conocido como un exitoso escritor de detectives y terror. El cual obtuvo una asignación para Shonen Club, una revista dirigida a niños pequeños. Dicho personaje era el villano que enfrentaría a su personaje detective. Kogoro Akechi, dicho villano portaba un sombrero de copa, un bastón, capa negra y un antifaz oscuro, y fue precisamente del cual Naoko se basó para crear a Tuxedo Mask. Lo curioso es que la referencia que usó Naoko para Tuxedo Mask no queda ahí. Cuando Serena lo ve por primera vez al ser salvada en la joyería de su amiga Molly, ella mencionó originalmente que Tuxedo Mask se parece al ladrón Lupin. Mientras él se va entre la oscuridad de la noche, podría ser que Takeuchi originalmente tenía la intención de basarse en el personaje de las novelas escritas por Maurice LeBlanc. Para darle un enfoque similar, el de un ladrón misterioso que intenta robar varias gemas que podrían ser el cristal de plata. Que el anime fue donde sus intenciones pueden ser misteriosas, pero claramente está ahí para ayudar a Sailor Moon a salir de un aprieto con los enemigos. De hecho algo curioso, es que Arsene Lupin supuestamente es el abuelo del personaje de Manga Lupin III, personaje que pertenece a la serie de su mismo nombre creado e ilustrado por Monkey Punchen en 1967. Por lo que Tuxedo Mask es inspirado en gran medida en un personaje, The Fing with 20 Faces, inventado por Edogawa Rampo. Mientras que los rasgos de su personaje parecen estar inspirados en el caballero ladrón, Arsene Lupin. Quien fue creado por el autor francés Maurice LeBlanc, y popularizado en Japón por Rampo. Número 4. Tuxedo Mask y las rosas como armas. ¿Alguna vez se han preguntado, por qué Tuxedo Mask lanza rosas? El arma característica de Tuxedo Mask en el anime era una rosa roja, que era lo suficientemente fuerte como para perforar cualquier superficie en la que se arrojara. Lo usó para distraer a los enemigos de atacar a Sailor Moon, dándole tiempo para dar un discurso tranquilizador o para que las scouts tuvieran la oportunidad de estabilizarse y atacar. En el anime es donde más vemos este ataque con rosas, pues él no solo llegó a utilizar rosas rojas. Sino también blancas en el caso de la segunda temporada cuando su conciencia creó el caballero de la luna para defender a Sailor Moon. También usó rosas negras cuando fue controlado por Beryl. Mostrando que estaba contaminada, en el manga no tanto lo usa como un arma, sino que más bien es un simbolismo. Pero aun que parezca un ataque inofensivo y cursi, la verdad es que hay simbolismos atrás de estos. En el caso de las rosas rojas, simbolizan el amor, la sangre, la pasión y el fuego. Pero también simbolizan el amor infinito que puede perdurar hasta la eternidad. Incluso en la mitología se cuenta que la rosa nace de la lágrima de Afrodita la diosa del amor. Ya que ella había llorado por el joven Adonis mientras él agonizaba entre sus brazos, entre sus lágrimas salieron rosas blancas pero algunas se timieron de rojo de la sangre de Afrodita, herida en unas zarzas en su desesperación por socorrer a su amante. A partir de ahí la rosa se convirtió en el símbolo de amor eterno. Por lo que en Sailor Moon, la rosa roja podría representar el deseo de Tuxedo Mask de socorrer a Serena cada que ella está en problemas. Y también de profundo amor que Endymion ha tenido por Serenity desde tiempo del milenio de plata, y al lanzarla para proteger a su amada. Le da un significado importante, pues sus rosas con espinas son un arma letal cuando él las utiliza. Un claro ejemplo. Cuando el de Tieny afioreó a la reina Beril, clavándoles la rosa en el pecho. De hecho, también existen un mito sobre Cloris. La diosa griega del mundo de las flores, la primavera y la naturaleza. Su amor, Cephinus, le regaló el mundo de las flores y tras ello, ella creó la rosa. Para representar la perduración de su amor, Incluso los romanos en sus funerales dispersaban rosas para simbolizar la resurrección. De ahí puede que esto esté conectado como una referencia de la reencarnación de Endymion y Serenity en Darien y Serena, mostrando simbólicamente una cierta resurrección de ambos amantes. Para continuar su amor incluso mil años después. En el caso de las rosas blancas simboliza la perpetuidad. Algo que dura toda la vida, como el gran amor que Darien le ha tenido a Serena desde la antigüedad, pero en una perspectiva más pura. Número 3. Sailor Moon tiene mucha competencia por el corazón de Tuxedo Mask. La relación de Tuxedo Mask y Sailor Moon siempre fue una constante en todas las versiones existentes, pues es la base que ha logrado que la historia fuera exitosa. Pues su romance viene desde la antigüedad, cuando sus encarnaciones pasadas tenían una relación pasional a pesar de las prohibiciones que tenían en ese entonces. Pues en el presente su amor siguió a pesar de las dificultades que tuvieron que enfrentar, logrando así tener un futuro prometedor. Existe un encanto innegable en alguien que lucha contra el mal contraje de etiqueta y una capa sin robarle el protagonismo a Sailor Moon, de cierta manera la complementa. Y a pesar de que una parte del fandom lo rechaza gracias a su relación con Serena en el anime de los 90, tal parece que no se puede tener a Sailor Moon sin tener a Tuxedo Mask. Pero a pesar de ser una bonita pareja que ha sido capaz de vencer diversos obstáculos, tal parece que Sailor Moon tuvo que lidiar con los complejos amorosos que podía conllevar estar con un chico deseado por todas las villanas y no villanas de la historia, pues incluso gracias a su romance prohibido en tiempos remotos, provocó que el milenio de plata fuera destruido gracias a Beril, una hechicera llena de odio y celos por no tener el corazón del príncipe de la Tierra. Ofrece su alma a Metalia para obtener más poder y desencadenar una guerra apocalíptica entre la Tierra y la Luna que acabó no solo con el Reino de la Luna, sino con la princesa, su madre, los habitantes de la Luna y sobre todo Endymion, pues prefería haberlo muerto que con la princesa Serenity. Sin embargo años después regresa para conquistar la Tierra y al príncipe, pero esta vez el amor de ambos es más fuerte y logran acabar con ella. Lo curioso es que incluso en la primera temporada, no solo fue el interés amoroso de Beril, también lo fue Rey en el anime. Ya que incluso ella llegó a salir con Darien por un tiempo, pero después de que todos recobran la memoria de su pasado en el milenio de plata. Tuvo que dejarlo ir, pues sabía que su amor no era correspondido y le pertenecía solo a su princesa. Pero robarle el corazón de Tuxedo más casa y Lormund no quedó ahí, también en la temporada R con Anne, que aprovechó que Darien no recordaba a Serena para conquistarlo. Luego llegó Rin y Black Lady, pero ellos no cuentan por qué eran la misma persona y aparte eran una niña. Tenía sentimientos confusos y raros por su padre en el pasado. Después está Sailor Pluto, que en el anime de los 90 ni se fijaba en Tuxedo Mask, pero en el manga ¿qué tal? Se fijaba muy bien en el rey Endymion. Incluso estaba enamorada de él, pero sabía muy bien que era un amor no correspondido, pues él siempre amaría a su esposa, la neoreina Serenity. Después seguimos con Ojo de Pez en el anime, el cual también quería robarle un beso a Darien, por el simple hecho de que lo encontró atractivo. Pobre Serena. Siempre tuvo que lidiar con las chicas que querían quitarle a su Tuxedo Mask. Incluso con Amy Mizuno una vez en la temporada Super, donde le insinuó que también lucharía por el amor de Tuxedo Mask en forma de broma. Cosa que él lo encontró divertido, pero Serena no tanto. Si bien, quería hacer un video hablando específicamente del por qué no existe ambas Sailors en el universo de Sailor Moon, pero dado que Tuxedo Mask está involucrado en esto, lo pondré en este puesto. Sabemos que existe una Sailor, regida por la luna y utiliza su cristal plateado para combatir el mal, y junto con ella otras guardianas regidas por sus planetas protectores. A lo largo de la historia hemos visto innumerables Sailor Scouts provenientes de otros planetas, sistemas solares e incluso de asteroides y planetas enanos. Pero hay dos Sailors, que aparentemente no existen dentro de la trama y esas son Sailor Earth y Sailor Sun. Y aquí es donde entra Tuxedo Mask. Como todos saben, solo las mujeres se pueden transformar en Sailors, pero Naoko hizo una excepción con Darien al darle una transformación propia para convertirse en el guardián de la Tierra. Por lo tanto, él debería tener un cristal regido por la Tierra, pero tal parece que su cristal tiene un color dorado intenso. Y su resplandor da a entender que tiene un mini sol brindándole su poder. Y esto se ve mejor reflejado en el arco de los sueños cuando finalmente Darien puede convocar su cristal dorado gracias a su deseo de ayudar a super Sailor Moon. Cuando están frente a la Jeremia, Darien además de representar a la Tierra, también sirve como un sustituto de Sailor Sun, ya que al enterarnos que el cumpleaños el 3 de agosto lo convierte en signo Leo, y a su vez este signo está regido por el Sol según la astrología, y como Sailor Moon lleva mucha astrología y astronomía, era de esperarse que Darien fuera el protector de la Tierra y que a su vez este fuera protegido por los poderes del Sol. Por ese motivo Darien tiene una fuerte conexión con Elysion, Helios y el reino dorado, pues este mismo estaba en aquel lugar y funcionaba como la corte del príncipe Endymion y por lo tanto Helios, al ser considerado en la mitología griega como el dios del Sol, y hermano de Selene, la diosa griega de la Luna, nos dan a entender que no existe ninguna Sailor Sun porque el propio Sol protege a Darien a través de su cristal. Ya que incluso la propia Nergerenia en el manga cuando ve a Tuxedo más que antes de ser encerrada de nuevo en el espejo menciona que él es el príncipe de la Tierra protegido por el Sol. En cuanto a la Tierra pasa algo similar, pues Darien está basado en Endymion, un pastor que cuidaba a un rebaño y se enamoró de la diosa de la Luna, por ese motivo tampoco hay un Sailor de la Tierra, porque Tuxedo más que es su equivalente al ser el príncipe del planeta azul. Pero si no les ha quedado claro del todo esta explicación, pueden hacérmelo saber en la cajita de comentarios, así me animo a hacerle un video dedicado a este tema. Número 1. Ha traído a Usagi de entre los muertos más de una vez. Quizás todos recordamos más las escenas donde Serena ha salvado a Tuxedo más que en más de una ocasión. Pues nunca faltaba el momento en el que él fuera secuestrado mientras Sailor Moon corría con lágrimas en los ojos, desesperadamente para salvarlo. Pues bien, en este puesto número dejó las veces en las que Tuxedo más que ha salvado a Sailor Moon de la propia muerte. Gracias a su beso la ha revivido en más de una ocasión, ya sea por el poder del amor o de su cristal dorado en el caso del manga. Solo que él no sabía que lo tenía oculto en su pecho. En el manga él la llega a besar cuando se sienta el límite de su energía y casi pierde la vida. Incluso cuando muere luchando contra Metalia, él la besa para pasarle parte del poder del cristal dorado para restaurar el cristal de plata. En la película Eternal, él también la besa para poder ayudarla a recuperar el poder de su cristal. Siempre procura complementar la fuerza de Serena con la suya propia. En el anime, en cambio se ve esto en el filme de la promesa de la rosa, pues justo cuando Serena muere al hacerse añicos su cristal de plata. Fiore aparece para cumplir la promesa que le hizo Darien con una flor de la vida, donde está toma el néctar de la flor con sus labios y se lo da a Sailor Moon para que pudiera revivir. Dicho esto, hay muchas veces que ha hecho algo que terminó salvando el día. Incluso acciones completamente mundanas como llevar a su novia a comer y ayudar a vencer a un vampiro con aliento de ajo. Sin darse cuenta y salvar el día. Incluso ha habido algunas ocasiones en las que arrojar sus rosas resultó ser bastante útil como lo vimos en el puesto pasado. Y es así como terminamos el último especial y top dedicado a este carismático y guapo personaje, que nos hizo suspirar a todos en algún momento de nuestra vida. ¿Y tú, ya conocías estas curiosidades? Si el video les gustó, no olviden darle like, comentar y compartirlo con tus amigos. Para que más personitas conozcan estas curiosidades de Tuxedo Mask. Si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita en todas las notificaciones para que nunca te pierdan ninguno de mis videos. Y no olvides que ya puedes ser miembro del canal. Únete para que no te pierdas publicaciones exclusivas que no verás en ninguna de mis redes sociales. Puedes comunicarte directamente conmigo a través de la comunidad y participar en encuestas exclusivas para miembros. ¿Qué esperas? Únete. Forma parte de mi canal como usuario Premium y recibe todo esto y más beneficios que tengo para ti. Les salude a su amiga Zamotita16. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!